Hola, buenos días. Miren a la falda del Coloso al que me encuentro. Este cerro tan enorme, son los picos de San Lorenzo. O también, bueno, menos conocido como el Cerro San Judas. Este lo encuentro explorando sus faldas. Está realmente gigante este cerro. Para que se den una idea de lo imponente que se ve desde su vertiente oeste. Una prueba ahí, no sé qué es. Pero, vamos a ver un vistazo acá para que vean uno de los cerros más imponentes de La Paz, Baja California Sur. Creo que de Baja California Sur, está enorme. Miren, eso. Es un terreno, miren la concha. Vamos a ir un poco más para acá. Y ando viendo si es posible subir este coloso. Lo estoy viendo bastante difícil. Porque está muy enorme. Pero, vamos a echar un vistazo aquí. Miren. Impresionante. Vamos a hacer un acercamiento. Cerro San Lorenzo. O Cerro Zancudas. Cerro San Lorenzo. Cerro San Lorenzo.